¿Qué es el movimiento feminista? La primera mañana que se comentó el caso, que es lo que está sucediendo allá, resulta que ahorita para reprimir al pueblo hondureño se está utilizando un armamento que es verdaderamente horrible, no sé, es que no hay palabras para describirlo. Están utilizando un tipo de garrotes, por llamarlo así, que tienen picos y con esto los están golpeando. Y entonces hay varias personas a las que les han despedazado literalmente sus manos dándoles con este tipo de armamento. Y existe un compañero que se llama Leo, que es precisamente en honor a quien se está haciendo esta manta, que a él lo golpearon de una forma muy violenta. E incluso tuvo que ser trasladado para un hospital a Cuba para la reconstrucción de sus manos, pero al parecer está muy mal. Entonces en honor a él, en honor a todo el pueblo hondureño que está siendo reprimido de esta manera tan horripilante, tan nefasta. Entonces las compañeras están acá con ese mensaje para que los invitamos a que pasen y plasmen su mensaje de apoyo a este movimiento. Bueno, mi nombre es Enid Cruz, soy miembra de la Asociación MUSA de Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo. Y esta organización es parte de la Red Feminista de Lucha contra el Golpe de Estado en Honduras. Y bueno, hoy aquí en San Ramón nos encontramos diferentes organizaciones de San Ramón, dentro de esas el Grupo Garavito. También tenemos compañeros representantes de la lucha de las cruzitas, compañeros de San Carlos también, de otras organizaciones acá del Cantón, de lo que fue la lucha también contra el TLC. Entonces, estamos reivindicando eso que llaman la celebración del 12 de octubre, haciendo un trabajo de conciencia que en realidad el 12 de octubre no es una fecha para celebrar ninguna conquista, sino más bien una colonización que se hizo y una masacre que se hizo a estos pueblos. Y también hoy desde la Red Feminista estamos haciendo una campaña de plasmar manos en solidaridad con la situación del compañero Leo de Honduras y en representación de esa solidaridad con todas las compañeras y los compañeros que han dado su vida y que también en este momento se encuentran encarcelados, se encuentran exiliados o se encuentran en el frente de lucha y resistencia del pueblo hondureño frente al golpe de Estado. Es una forma de hacer algún trabajo de incidencia también a nivel de acá de San Ramón y solidarizarnos con las luchas, no solamente del pueblo hondureño que hoy resiste frente a las armas y frente a la masacre, sino también de la lucha que estamos dando en todos los pueblos de América Latina, de resistencia contra todas estas políticas neoliberales que están sumiendo en mayor pobreza, en mayor explotación a todos los pueblos de América Latina. Hola, yo soy de la Pastoral Social, de la Dioses de Tilarán, y como estamos acompañando a la comunidad de Sardinal de Guanacaste, nos invitaron para este encuentro acá en San Ramón, bueno además yo soy de San Ramón originalmente, aunque llevo ya casi cuatro años de vivir en Guanacaste, pero nos invitaron a este encuentro para compartir un poco también la experiencia de Sardinal en vista de que aquí hay otros compañeros de otras luchas de Barba de Heredia, la gente del Frente Norte contra la Minería, alguna gente de Talamanca, y la gente de aquí mismo en San Ramón que ha llevado luchas ambientales. ¿Es la misma lucha la de Sardinal con la de Cruzitas con la de aquí de luchas ambientales? Es exactamente la misma. Yo creo que todas estas luchas ambientales que se están dando tienen que ver, desde mi punto de vista, con la construcción de un nuevo concepto de patria. ¿Por qué? Porque a mí me parece que esta otra noción de patria tradicional que se promueve desde el gobierno ha venido cayendo en el sentido, digamos, de que los líderes ya no responden a los principios que estaban ahí, que subyacían dentro de ese concepto de patria, y por lo tanto, digamos, es un modelo que está en decadencia. Es un modelo, además, que le ha dado paso a la venta del país y a la venta de los recursos naturales y más estratégicos que tenemos, y eso es justamente, digamos, la venta de la patria. La reivindicación de la patria pasa entonces por el reconocimiento de que los recursos naturales es lo que justamente somos nosotros, ¿verdad? De que en Costa Rica nos valoramos y tenemos identidad con el país debido a que somos eso, digamos, al costarricense se identifica con la naturaleza y está viendo en este momento cómo esa otra patria, esa patria ajena, ¿verdad? La patria está entregando esos recursos, por lo tanto, digamos, nos están entregando a nosotros mismos. Y estas actividades representan una forma de reivindicarnos, digamos, como costarricenses, como patriotas, asumiendo lo nuestro, y lo nuestro es el medio ambiente acá. ¡Gracias!